de una señora que fue operada de la columna de hernias discales y tuvieron solamente que abrir dos pequeños puntos, explícamese un poco, aquí está la operación, háblame un poco que tú sabes más de eso que yo. Realmente es una paciente que tenía una inestabilidad en un segmento y por eso es que es instrumentada, porque la gran mayoría de los pacientes no es necesario para hernias discales sin inestabilidad y sin un compromiso muy extenso del canal, sin estenosis importantes asociadas, no es necesario instrumentar, afortunadamente. La columna, mientras menos hagas, muchísimo mejor. Ahora bien, cuando es necesario hacer este tipo de intervención instrumentada, cuando es necesario colocar los tradicionales tornillos pediculares, la buena noticia es que actualmente se pueden hacer esos tipos de cirugías que requieren mayor agresión a través de esos pequeños, esas pequeñas incisiones, esos pequeños portales, los cuales te permiten realizar la misma cirugía que en extensión la hemos reducido a dos pequeñas heridas y podemos colocar con toda seguridad y eficacia ese mismo tipo de material. Explícame esta fotografía, estos son dos tornillos, ¿por qué están unidos ellos dos y qué tipo de material también se utiliza? Ok, mira, quizá lo más importante de esa imagen es lo que está entre los dos cubitos, entre las dos vértebras, que se ven dos pequeños marcadores metálicos con una sombra en el medio. Eso no es más que el injerto óseo que se coloca a través de una especie de cuña, un dispositivo intersomático entre los dos cuerpos vertebrales, entre los dos cuerpos vertebrales, para sustituirlo se coloca una pequeña caja que el hueso que se ha retirado, que estaba comprimiendo las raíces nerviosas, tú lo puedes utilizar como autoinjerto. Es como un callo que tú le estás quitando. No, no, es más bien la estructura de hueso de ella inicial que está causándole molestias por la hipertrofia, por el envejecimiento de los hijos que hace que caigan y que se hipertrofen las articulaciones posteriores de la columna, que son las facetas, de esa misma zona tú vas tomando fragmentos de hueso para descomprimir y lo reutilizas, lo utilizas como injerto. ¿Eso qué ventajas tiene? Mira, te distancia mucho la posibilidad de un rechazo porque es el mismo tejido del paciente, son las mismas células madres del paciente, aparte de que económicamente no necesitas estar utilizando otro tipo de injerto. ¿Y con qué complementas el tejido? No, a través de esto, de manera sorprendente, a través de estos pequeños abordajes es posible uno obtener la cantidad deseada para eso. Exactamente. Lo que estás viendo ahí, todo fue tomado de la paciente, de la misma zona, en vez de descartar ese tejido, se utiliza como injerto y se coloca en el espacio, tú limpias, vacías bien ese disco que está dañado, levantas el espacio, recupera altura al paciente, los pacientes incluso refieren que están más altos, por dos razones, una es porque le levantas el espacio que había perdido altura y la segunda es que el paciente se puede erguir, porque cuando se cierra el canal raquidio, el canal de la columna vertebral, el paciente tiene la tendencia a doblarse hacia adelante. Para evitar el dolor y para bajar la presión. Cuando tú te doblas hacia adelante, estás ampliando el tamaño del canal por donde pasan los nervios. Claro. ¿Ves? Mientras que si te echas hacia atrás, se disminuye y si ya tienes comprometido el espacio inicial, ese paciente le va a aumentar la presión en lo que se movilice, entonces la tendencia es a reposar y a encorvarse hacia adelante. Y estos dos tornillos que tú le colocas... Son cuatro. Son cuatro. Sí, pasa que estás de perfil. Entonces, esos tornillos tienen esa unión porque eso es lo que te ayuda a separar y evita que se vuelva a unir la... La separación te la permite esa cuña, esa cuña que metimos con el injerto óseo en el espacio. Los tornillos son para neutralizar las cargas, para que se mantenga ahí mientras eso cicatrice. Entonces, a través, utilizando no solamente los sistemas de abordaje, fíjate, para la colocación de estos implantes, tú necesitas rayos X durante la cirugía. Utilizamos fluoroscopia en quirófano. Eso nos permite, nos evita la necesidad de grandes extensiones de las heridas y por eso, incluso a través de esas dos pequeñas heridas, este es otro paciente, el cual tenía dos niveles y fíjate, por el mismo, por las mismas heridas, esas dos pequeñas heridas, podemos abordar varios niveles. Hacia arriba, hacia abajo, está muy bien. Y estos pacientes, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse? Después de esta operación, ¿cuántos días, en cuántos días pueden caminar? Bueno, no, al paciente, al despertar y subir a la habitación, ya uno, después de que el paciente ha ingerido algo de alimentos, buscan levantarlos para evitar que se vayan a marear por el periodo de ayunas en que han estado. Pero, al ser estas cirugías, que la pérdida sanguínea en promedio son 120 cc, lo cual es una cantidad muy pequeña, en sangre, fíjate, una bolsa de transfusión, cuando uno dona sangre, esos son 500 cc, estos apenas son 120 cc en promedio. Al ser la manipulación mucho menor, eso va a representar menos edema, menos injuria, a eso estáis hablando, el paciente se siente más confortable. Cuando lo levantas inmediatamente, que él está en su habitación, para que tenga confianza de sentir, lo más importante es evitar la fábula de que puede tener problemas con caminar o con mover las piernas, entonces eso es lo primero que uno hace con el paciente, para darle tranquilidad y confianza. Ese paciente se le indica que camine, que empiece a dar unos pasos, que empiece a caminar de manera inmediata y que descanse, que pase una noche para observarlos, usualmente son pacientes que pueden tener cierta edad o ciertas condiciones como hipertensión, condiciones cardíacas, etc. Entonces, se recomienda observarlos durante una noche y al día siguiente los podemos regresar con analgésico simple. O sea que es rapidísimo, el paciente se va al día siguiente a su casa. Sí, realmente es ese plus que te aporta esas técnicas mínimamente invasivas. Aparte, cualquier tipo de manipulación de los tejidos de las raíces nerviosas va a ser mucho más gentil y quizá cualquier tipo de complicaciones que siempre pueden estar presentes en cualquier paciente va a ser de un manejo mucho más sencillo. Pero ya que ustedes manipulan con el propio tejido del paciente, tienen que estar en unas condiciones asépticas impresionantes dentro del quirófano y además que tienen que tratar eso con sus células madres de una manera centrífuga. No, porque no hace falta colocar células madres obtenidas de una manera especial. Son las células que están dentro del mismo hueso. Es un tejido, es un tejido vivo que estamos reimplantando en un sitio que es conocido por las mismas células. No lo va a rechazar. Pero me quedo con algunas preguntas porque se nos acabó el tiempo, doctor, pero me vuelvo a invitar otro día y si quiere nos trae algún paciente que quiera hablar de su experiencia, por favor un teléfono o un correo electrónico para que puedan comunicarse con usted. Claro, estamos en el Hospital de Clínicas Caracas, los teléfonos son 508-6209. 508-6209, correcto. Y te pueden llamar allá, pedir una consulta, cliente del interior del país. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, doctor, un placer tenerlo por aquí. Encantadísimo. Muy dedicado, además muy didáctico el programa de hoy. Una página web, arroba de columna, tengo aquí en Twitter, una página web. No, la página web está en construcción porque estamos por inaugurar una unidad. Gracias. Bueno, ya regresamos. Gracias al doctor Manuel Díaz Martínez. Tenemos a Fran Monroyo. Vamos a hablar sobre todo lo que es tecnología, que a ustedes les encanta cuando tenemos también ese invitado por aquí. Ya regresamos.